Bueno, al fin cargó esto, che. ¿Qué? ¿Borrar? Bien pedo, ¿cómo voy a borrar? Gente, sean bienvenidos todos a este nuevo video de la Copa Libertadores de FIFA. Estoy grabando esto porque en el P6 se está teniendo un partido perfecto, pero no sé qué le pasó, que se trabó. Ahora vamos a jugar Copa Libertadores. Este video va dedicado especialmente para Elias Lesson Zappé. Que me había preguntado que si literalmente estaba ahí o por qué no subía videos. Así que vemos ahí. Antes de meternos ahí, vamos a configurar los botones que se me fueron al carajo desde esa última vez que... La última parte del video que no andaban bien los botones, ahora andan mal. Entonces vamos a configurarlos de vuelta. Igual vamos a saltar esta parte porque... ¿Ves? ¿Ves que no andan? Bueno, y volvemos con la Copa Libertadores, muchachos. Ya, arreglé lo de los botones. Y... Y bueno, nos ganó 3-0 en el partido de Ida Racing. Así que... Vamos, tenemos que pasar como sea, loco. ¿Y saben qué me di cuenta? Equipos que gana... Equipos que gana, digo, no se toca. Así que vamos a volver a la formación que tenía antes. Bueno, más o menos así estaba el equipo. Lo único que voy a dejar a Rojo, a Valentini, todavía no lo voy a poner. Literalmente eran esos dos cambios, Villa y Rojo. Pero bueno. ¿Gustaría guardar? Sí, me gustaría guardar el equipo. Así que... Vamos a jugar el partido. ¿En la cancha de quién? En la bombonera. Bien. Vamos a ganar este partido. Nos vamos preparando para lo que será un festival futbolero lindo más con el que se viene. No se vayan porque se viene un partido en directo desde la bombonera. Vamos a Boca, carajo. Vamos a Boca. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al icónico Barrio de la Boca. Le abrimos la puerta hoy al Alberto J. Armando. Bienvenidos a la bombonera. Les habla Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes. Hoy se decide un boleto a cuartos de final en la CONMEBOL Libertadores. Partido de vuelta de los octavos. Bueno, ahí nos mostran las formaciones nuestras y la de Racing. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Vamos a ver a los titulares de Racing. Así sale la academia. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Mario, ahí con Racing en la cancha, ¿qué te hace recordar este gran equipo del fútbol argentino? Bueno, uno más recordado es la Copa Libertadores del 67. Cuando Racing le ganó la final a Nacional en un desempate impresionante. Los dos partidos 0-0. Se juega el tercero en Santiago, donde se desató la locura y el triunfo fue 2-1. Ah, claro, ahí haría eso. Bueno, vamos boca, carajo. ¿Están preparados a amarrarse los cinturones? ¡Nos ponemos la fila! Bien, Weygan. ¿Pica así? Ah, que pase malo. Pense que iba a ir más esquinado. Ah, ahí da la víncula. Sí. ¡No! ¡Me la atajó! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Encima, lo quería hacer con Melentiel. Sabía que tenía el otro al lado, boludo. ¡Hijo de puta! A ver. ¡Puta madre! ¡Vamos a otro corner, che! Ahora de la víncula. ¡Vamos! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Arias, amigo! La que sacó increíble, chabón. ¡Volvemos al corner! ¿Cómo salió el arquero? ¡No! 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 ¡No corres este hijo de puta! ¡Bien! 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 ¡Puta madre, boludo! ¡Ese es por no tocar! Estoy jugando mal, eh. Dale, Vecchio. ¿Qué haces? Me salvé. ¡Bien juegan otra vez! ¡No! ¡Loco! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Por fin! ¡Está trabado, che! ¿Qué me piden? ¿Cambio de pole? Nada, ni en pedo lo saco. ¡Bien! 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 ¡Qué bien! ¡Ese escapaba y ya! ¿Otra? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Que ahí sigue, entusiasmarlo, sigue delante! ¡Sí! ¡Uh! ¡Casi! Che, está salvando mucho el arquero. ¿Se la ve a Villa? ¿O tiró centro? Ah, tiró centro, amigo. ¡Nada, se lo hubiera dado a Villa! ¡Qué pagajero! ¡Qué paso, pero logró sacarme la pelota! ¡Uh, mierda! La última. La última. Pero tan atrás, no, idiota, se ha terminado el partido. Bueno, final del primer tiempo. Creo que voy a inventar una táctica para el segundo tiempo Bueno, así Esta es una formación que estuve probando No sé si me va a funcionar acá Pero si funciona la dejo Y si no vuelvo como estaba Y este era un poquito más adelante Ahí, vamos a dejarlo ahí Si funciona, perfecto Si no, no Vamos con el segundo tiempo, carajo Con toda, eh Lo matan ¿Qué es, güey? Lesionado, la puta madre Ahora lo cambio, che Buah Pegá, entonces Mierda Bueno Atajo chiquito Vamos a sacar a Wegan Loco Maldita sea ¿Quién ponemos? No quiero poner a la víncula abajo Bajo el figal ahí Y va a entrar Burro Valdez Opa Amarillo mínimo Está bien, amarillo, amarillo Se vino el cambio ya de Wegan Uy, hijo de puta Que no está adelantado Por favor Que no está adelantado Por favor Mierda No me lo puedo creer No, ahora sí está adelantado Ahora sí está adelantado La concha la lora A ver esos cambios Tenemos que pensar ¿Por quién ponemos a Varela? Ah, no Amigo Bueno, vamos a sacar a Varela Y no funcó, eh Por el momento La formación esta Vamos a volver Como antes Pero Medina ahí Che, no estaba lesionado ¿Viste? Un puro chamuyo Ya sé lo que voy a hacer Apenas termine en este córner Voy a hacer un cambio Bien chiquito Bueno, ahora sí Como Figal está jugando Para el orto Formado vínculo de cuatro Subimos a Figal Lo cambiamos por el changuito Dele, sáquensela Se queda con la pelota el rival Guillermo Fernández Al víncula Hijo de puta Mirá que hora es el cambio, boludo Chata Llegamos al final del partido Con el resultado Están consiguiendo boletos Pueden hacer maletas Para la siguiente ronda La verdad que avanzar de esta manera No es lindo Pero al final avanzan, eh Es un triunfo aquí dulce Pero al fin y al cabo Una derrota a tiempo Sirve para A lo mejor corregir errores Que no deberíamos hacer Bueno Fue un fracaso la Copa Libertadores Nos ganó Racing Un equipo que Defiende muy mal Solo lo salvó el arquero Pero bueno Yo también jugué demasiado mal Tremendo fracaso de la Copa Lo intentaremos En otra ocasión Con Cavani Así que bueno Hasta acá la Copa Libertadores Sin nada más que decir Suscríbanse para Para los siguientes videos De Liga Master de P6 Y hasta la próxima I'm a diamond Not a piece of glass Break my heart You can kiss my ass Más I'm a diamond Adiós Venme a trabajar